Estamos listos, estamos listos Aquí está la sonora de Tommy Ray Estaba yo recordando flujo al mar en una tarde tibia de sol La historia que me apeló solía contar de aquel viejo galeón español Lo puedo ver imponente navegar hacia el cielo su palo mayor En el timón subrabrió un capitán embriagado de salir tirón El galeón español llegó, dejando una estera en el mar El galeón español llegó, dejando una estera en el mar Al aire su bandera, su estampa señera, tu mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, tu mundo ha de conquistar El galeón español llegó, dejando una estera en el mar El galeón español llegó, dejando una estera en el mar Al aire su bandera, su estampa señera, tu mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera Tu mundo ha de conquistar Yo a ti te comparto Con una antena parabólica Con una antena parabólica Pues se te meten las señales Por toditos los canales Como una antena parabólica A ti te gustan las películas La música y la teleserie Lo objetivo es que caramba, caramba, caramba Es la morra Todo lo que es excitante La noticia y el deporte Y todo es soberante, esperante, esperante Esperante, esperante La parabólica La parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. ¡Que viva la bebida! ¡Pintonízate con la parabólica! Tu compadre que se murió, Tite. ¡Mírale! Tu compadre que se murió, Tite, es la capital, y las mujeres preguntan cuándo lo van a enterrar. ¡Que se murió, Tite, es la capital, y las mujeres preguntan cuándo lo van a enterrar! A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran mañana, a ti te lo van a enterrar. Y nos vamos al entierro de Tite. ¡Eso! ¡Todos bailando! ¡Que viva la alegría! ¡Mírale! ¡Que se murió, Tite, es la capital, y las mujeres preguntan cuándo lo van a enterrar. ¡A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran mañana, a ti te lo entierran hoy, a ti te lo van a enterrar. ¡A ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran hoy, a ti te lo entierran hoy! ¡Eso! Aunque me muera Dejaré nada negra Aunque me duela Dejaré a Daniela Yo me quito, no partire Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me arranque luego el corazón ¡Todos cantan! Aunque me duela Dejaré a Daniela Y Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Y Daniela no me quiere No me caso con ella ¡Eso! ¡Felicidades amigos! ¡Que viva la Teletón! ¡Eso! ¡Eso gran aplauso Para la banda de Tommy Ray